Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Desde Bogotá, Colombia, les saluda a través del canal OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad, con un cantante puertorriqueño que estuvo participando con el Grupo Nietzsche y con la Orquesta Guayacán de la Ciudad de Cali hace unos años atrás y que ahora es solista. En aquel tiempo, en el año del 2014, logramos esta entrevista con Jan Collazo, Juana Mireya Santos y este servidor. Y aquí está para todos ustedes. En aquel tiempo, estaba lanzando un álbum dedicado al gran cantante puertorriqueño y paisano de Jan Collazo, Tito Gómez. Bienvenidos. No olvides suscribirse. He sido Otoniel, con mucho gusto. Estamos aquí muy honrados con la invitación. ¿Qué tiene Puerto Rico que sale tanto cantante de esta isla? Y muy buenos, por cierto. Pues, Puerto Rico, ¿qué te puedo decir? Cuando llegué acá a Colombia, me enteré de un dicho que dicen de Puerto Rico, ¿no? Dicen que hasta las piedras cantan. Y de veras que cuando uno lo analiza y uno mira tanto cantante exitoso que sale de Puerto Rico, pues definitivamente es un honor. Pero, ¿qué te puedo decir? No sé qué se debe. Creo que somos bendecidos por Dios. Hasta las piedras cantan. Me hizo acordar de un éxito de los hermanos Lebrón. Grandes talentos, por supuesto. Perfecto. Bueno, ¿a qué se dedicaba Jan, ya de adulto? Yo he hecho de todo en la vida. Como todas las personas tienen lo más importante en mi vida, es darle de comer a mis hijos, darle de comer a mi familia. En base a eso, pues, ¿qué yo no he hecho? Yo trabajé en McDonald's, en Burger King. Yo trabajé montando antenas de DirecTV. Yo trabajé montando cable TV. Yo trabajé guiando tractomula. ¿En qué yo no he trabajado? Bueno, y en esos trabajos, ¿lo compartía con la música? ¿Cantaba? ¿Cómo hacen aquí muchos de nuestros obreros colombianos? Claro, yo lo hacía porque el que es cantante o el que es, por ejemplo, locutor de radio, yo creo que nunca deja de serlo. Eso es algo que apasiona a uno y uno muy pocas veces tiene la oportunidad de que te paguen por hacer lo que te gusta. ¿A qué artista seguía? Pues, ¿cómo te digo? Yo creo que el artista dura un tiempo, pero la persona prevalece. Y yo soy fanático también, ¿entiendes? Yo sigo a un Andy Montañez, a un Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora, Ismael Miranda, De Merengue, Elvis Crespo, Los Hermanos Rosario, Santo Domingo. Yo soy fanático también del pop Tommy Torres, Ricky Martin, Chayanne, todos esos tipos porque uno creció con ellos prácticamente. Jan, nos contaba usted que grabó muchas canciones antes de ser exitoso en nuestro país. ¿Qué pasó con esas canciones? No, yo creo que hay muchas cosas que nunca sonaron para grupos de merengue, pero no, en mi caso fue ridículo. Yo grabé más de 18 canciones y no sonaba ninguna. Ningún grupo en el que yo abrí la boca, ninguno salió. Pero creo que son cosas de Dios. La primera salsa que grabé en mi vida se llama Carro de Fuego. No, me diga. Y bueno, ¿y usted arrancó interpretando merengue entonces? Sí, yo canté merengue, yo canté bachata, bolero, cantaba en bodas, cumpleaños, hoteles, entierros, velorios, lo que apareciera, lo que te contratara. Y bueno, ¿y cómo llega a Colombia y se fija en esta gran orquesta como la es de Guayacán, donde precisamente graba Carro de Fuego? No fue que yo me fijara, sino que Alexis Lozano me dio la oportunidad. Fue por recomendación del maestro Papo Río, que trabaja con, ha trabajado con Grandes de la Música e Ingeniería de Sonido. Hoy en día trabaja con la Sonora Ponceña, en todas las presentaciones en vivo de la Ponceña, pero también trabaja con Olga Tanjão, Marc Anthony, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa. Y entonces la recomendación de él, al maestro Lozano, de que me audicionara, pues, el maestro Lozano la vio con buenos ojos, viajó a Puerto Rico. Me audicionó y de ahí salió Carro de Fuego, Extraño tu Amor, Mujer de Carne y Hueso, Amor Humano, gracias a Dios. ¿Y recuerda alguna gira se la hizo con Guayacán y con el grupo de Alexis Lozano? Claro, nosotros visitamos muchísimas partes del mundo. Yo, primero que todo, aprendí a enamorarme de Colombia, lo conocí prácticamente completo. Visitamos sitios como Ecuador, fuimos a Estados Unidos, Canadá, Venezuela, fuimos a muchísimas partes. Muy bien. ¿Cuál sería ese mensaje para Alexis, ya que está cumpliendo 25 años de vida artística, Jan? Está cumpliendo 25 años de vida artística y, que nada, felicitaciones, que cumpla muchísimos más y que siga repartiendo su sabor y su música alrededor del mundo. Es uno de los mejores en lo que hace y para mí es un gran honor haber compartido con él. Jan, ¿se quedó algún proyecto en el tintero por grabar con el maestro Jairo Varela y su grupo Nietzsche? Con el maestro Varela se comenzó a grabar uno de los temas, no se terminó, pero luego de ahí yo terminé mi participación con el grupo Nietzsche. Y, pues, obviamente, el tema se quedó ahí. Le rinde homenaje a usted, en este trabajo discográfico, precisamente, al maestro Tito Gómez. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero me he quedado aterrada. Pero es que la similitud es grande. El timbre de voz, los expertos que saben ustedes de estos temas, pues, qué rico escuchar una voz. Pareciera escuchar a Tito, a ratos. Pues, ¿qué te pudiera decir? Yo quisiera, yo quisiera que en realidad se parezca tanto. Yo no sé de esto, pero quédese deslumbrada. En serio que sí. Pero la verdad es que Tito Gómez hacía cosas inmejorables. Yo sí te puedo decir que sí se parecen algo, pero el talento, la técnica, el profesionalismo de Tito, pues, eso es inigualable. Hablemos de esas canciones que están incluidas en este nuevo trabajo discográfico, Jan. Bueno, pues, tuve la bendición de grabar temas como Ganas, Miserable, Prende el Fogón. Fue tan fácil que fue el último tema que grabara Tito Gómez. Pero fue un tema que él lo grabó, más nunca lo llegó a hacer en vivo. Está el tema Prende el Fogón, que es un tema ícono de la sonora ponceña. Déjala que Tito Gómez lo grabara junto con Tito Rojas. Yo tuve la bendición de hacerla con Andy Montañez. Las mujeres están de moda, Nuestro Secreto, Atrevida, Quisiera, Página de Amor, Baricopas y Un Caso Social. Fue muy difícil escoger el repertorio porque tú tratar de cantar el legado de Tito Gómez en solamente 12 temas es algo muy difícil. Gracias a mi equipo de trabajo, en Álvaro Gómez, Diego Galé, Mori Jiménez y las distintas personas que aportaron. Maestro Álvaro Cabalcas Pelusa, que también aportó sus ideas para lo que debería ser el repertorio. Creo que se logró el cometido. Jan, entonces no se diga más. Un fragmento de Nuestro Secreto. La canción objetivo por estos días de su álbum A Mi Ídolo, Tito Gómez. Seguro que sí, pero recuerden que por la noche uno no está muy... Ah, sí, pero usted siempre está fijado ya. Pero dice del tema que está sonando, que decidimos para el sencillo, Nuestro Secreto dice... Nadie sabrá que a tu pecho, un tito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Jan Collazo lanzando A Mi Ídolo, Tito Gómez. En el álbum vienen las canciones Ganas, Miserable, Fue Tan Fácil, Prende el Fogón, Déjala, Las Mujeres Están de Moda, Nuestro Secreto, Atrevida, Quisiera, Página de Amor, Baricopas y Un Caso Social. Muchos éxitos con el álbum A Mi Ídolo, Tito Gómez. Buena fortuna entonces y para adelante con la buena salsa. Gracias a ustedes por la oportunidad de llegar al público. Dios los bendiga. Amén. Jan Collazo, otro de los grandes de la música tropical de la salsa nuestra puertorriqueño, ha pasado aquí en el canal OZ Producciones. No olvide suscribirse. Siempre estamos pendientes de poner nuevos estrenos para todos ustedes o entrevistas del recuerdo. No olvide ponerle la alerta de la campanita precisamente para que reciba las notificaciones del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!